Bueno, una vez revisada como algunos términos y definiciones que nos pueden llevar a poder entender mejor lo que es la estructura del curso y algunos temas que se van a tocar puntualmente en el curso, entonces veamos temas como qué es proceso, producción, cómo intervienen cada una de las actividades, cómo intervienen en esos sistemas productivos. Algunos elementos que son conocidos como inputs, que entran a un sistema de producción a través de unos procesos transformadores, se convierten en salidas, pero también esas salidas entendidas como productos o subproductos, que son susceptibles también a ser mejoradas e involucrando algunos procesos de retroalimentación, de mejora continua. Eso es la producción y así deberían estar estructurados todos los procesos, donde hablamos también de que cada proceso debe estar acompañado de unos procedimientos, de unos manuales de operación o unos manuales que nos permitan documentar el proceso y a su vez cada uno de los pasos. Cómo se debe hacer, bajo qué condiciones, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, quién toma las decisiones. Si se tuviesen todos los procesos documentados, también lo mencionamos, entonces no dependemos de las personas. Lo que pasa es que yo dependo de Pepito y Pepito no hoy, no hoy y no hay nadie quien haga eso porque no quedó documentado. Si yo coloco a otra persona, sí lo puede hacer, pero o no es igualmente productiva, se pueden generar algunas novedades de calidad, o sea, roturas, averías y todas las pérdidas que se puedan llegar a presentar en un proceso productivo. Hay sistemas de análisis o de herramientas para mejoramiento continuo que han llegado a detectar hasta 14 pérdidas en un proceso, 14 diferentes tipos de pérdidas, donde están pérdidas de energía, horas máquinas, horas sombre, materia prima, tiempos, tiempos entendidos como bloques de paradas mayores, bloques de paradas menores o tiempos menores de parada, que son esos microtiempos que se pierden por algún tipo de cambio de herramienta, de ajuste de máquina. Todos esos son pérdidas que en algún momento, si las cuantificamos, pues estamos y sumadas, pues ya estamos ante una pérdida que puede ser significativa y que muchas veces nosotros no las vemos. Entonces, ¿qué nos dice un manual de procedimientos? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cómo se debería ejecutar cada una de las tareas que componen actividades y a su vez que hacen parte de un proceso? El mejoramiento vendrá después, pero el procedimiento es el primero que yo tengo que realizar para documentar ese proceso. Entonces, bajo esas condiciones, entonces decimos que el proceso, si bien está compuesto por muchos elementos que están en permanente interacción y que esa interacción nos lleva a obtener un producto, a tener un bien, un servicio o un propósito determinado. Eso es proceso dentro de lo que es la producción como partiendo de lo general hacia lo particular, terminando en las tareas que son esas actividades más precisas, más puntuales y más inmediatas que contiene un proceso. En esa misma línea, ya como poder integrando al tema del día de hoy, entonces vemos que hablaremos de la evolución de los sistemas productivos, mencionando de pronto algunos tipos de sistemas productivos y los mismos factores productivos que intervienen en ese sistema de producción que hemos venido hablando. Entonces, evolución de los sistemas productivos y factores productivos. Si hablamos de un sistema de producción, entonces podemos decir que los sistemas de producción engloban todos los elementos que permiten que la materia prima se convierta en un producto terminado. Entre estos factores se encuentran principalmente el estilo de administración o gestión, los procedimientos, las máquinas, los materiales, las tecnologías y, por supuesto, las personas o trabajadores. Esos son los elementos que intervienen en un sistema de producción. Decimos que el sistema son varios elementos que se relacionan entre sí e interactúan para obtener un objetivo también en común. Entonces, en el sistema de producción hay principalmente estos sistemas. Entonces, el primero, ¿cuál es? La administración o la gestión. Ese es el primer elemento que nos muestra por lo menos el texto. ¿Qué quiere decir administración o gestión como ese principal insumo? Porque si no hay planificación que parte de un sistema de gestión o parte de un principio administrativo, si no hay planificación, difícilmente estaré hablando de un sistema porque ni siquiera he proyectado un objetivo. Porque, ¿dónde se proyecta el objetivo? El objetivo se proyecta cuando yo hago una planificación y cuando respondo el qué. ¿Qué voy a hacer? Ese es el objetivo. Voy a hacer mesas. Voy a hacer tornillos. Voy a hacer sillas. Voy a hacer empanadas. Voy a hacer periódicos. Cualquiera que sea el objetivo del proceso tiene que estar planificado. Empezando por qué. Después vendrá el dónde, cómo, para quién, que hacen parte de un proceso de planificación. Por eso es que la administración o el estilo de administración o gestión es ese principal insumo que debemos tener en un sistema productivo. Vienen los procedimientos. Segundo elemento, que todavía no nombra máquinas, ni insumos, ni siquiera personas, obviamente que está gestionado o está realizado por personas, pero son esos aspectos procedimentales, esos aspectos documentados que se espera que tenga todo proceso. Empezamos con un estilo de administración o gestión y seguimos con los procedimientos que hacen parte de esa planificación. Después, ¿qué se integran? Se integran las máquinas, los materiales, la tecnología, las personas, todos los trabajadores y todo lo que tenga que ver, pues que pueda llegar a ser integrado a un proceso productivo. Casi que aquí están reunidos todos, porque hablamos de materiales, de insumos, de tecnologías. O sea, si estoy elaborando cohetes desde la NASA o si estoy haciendo enfadadas desde la mini fábrica, pues la microempresa del barrio, todos tienen algún tipo de tecnología. Lo que pasa es que los avances o los grados de tecnología de un sistema a otro pueden llegar a cambiar, pero aquí están contemplados la mayoría de los elementos que pueden integrar un proceso. En esos, en esos, en esa evolución y en esos tipos, en lo que se han convertido de sistemas productivos, viene la producción por trabajo. Esos sistemas de producción también son conocidos como bajo pedido. O sea, va con un trabajo específico. Nosotros lo conocemos más, o sea, comúnmente, como lo es un sistema productivo bajo pedido. Se caracteriza por elaborar un solo tipo de producto por cada proceso de transformación y no sigue un determinado flujo operacional. También deben realizarse un esquema explicativo que contemple todos los pasos a seguir y un plan general que aborde de forma cronológica y amplia todos los factores que formarán parte del proceso productivo. Básicamente, se trata de un guión de trabajo. Un ejemplo sencillo es la producción por trabajo pedido donde encontramos empresas dedicadas a la carpintería. Carpintería, entendamos, por ejemplo, que estamos haciendo, no sé, algún tipo de cocina integral, muebles, salas, comedores, pero este tipo de producción, a menos que esté contemplado desde otro sistema, está bajo un pedido. Llega el cliente determinado, X, hace un pedido y ese pedido tendrá que después estar documentado para saber qué es lo que vamos a hacer, cómo quieren las mesas, cuántas sillas, qué características, qué materiales y cómo hago un plan general para elaborar ese pedido en particular. Siempre se trabaja con el primer insumo, el principal insumo, es la orden de trabajo, ¿sí? Ese es el principal insumo porque a partir de esa orden de trabajo se genera todo el plan, se desarrolla todo el plan productivo. Viene un sistema de producción de flujo continuo. Estos sistemas de producción son antítesis de los anteriores. Su función es fabricar cientos, miles, incluso millones de productos idénticos de una forma continua. La principal característica de este sistema que lo diferencia de cualquier otro es que nunca para. Si se trata de un proceso productivo que mantiene las 24 horas del día y los 7 días de la semana. El gran objetivo de este sistema es maximizar la producción y a la vez reducir los costos que conlleva obtener, perdón, detener e iniciar procedimientos. Es por ello que la producción de flujo continuo demanda de sólidos sistemas tecnológicos, mecánicos y automatizados que requieren de menor cantidad de personas y facilitan la estandarización y la normalización. En las fábricas que practican este sistema, los operadores y otros trabajadores suelen dedicar sus esfuerzos a labores más relacionadas con la planeación, la supervisión y el seguimiento. Los sistemas de producción de flujo continuo están dados para productos que son de producción en grandes cantidades, como lo dice también el texto. Las gaseosas, algunos detergentes, algunos procesos que están dados para que el sistema nunca pare. Depende mucho de la tecnología, porque si estamos hablando de que es 24 o 7 por 24, 7 días a la semana, 24 horas diarias, si el sistema nunca para y el día que para el sistema se vuelve supremamente costoso porque necesitamos o conlleva más bien detener todo el sistema y tener que reiniciar el sistema productivo, por lo general suele ser costoso para las organizaciones. Entonces, si no hay ventas, este tipo de sistemas productivos suelen almacenar, Fernanda Riveros, gracias, suelen inventariar, o sea, producen para almacenar, pero sale más económico producir para inventario, para almacenaje, que detener el proceso y esperar a que la demanda crezca para que sale lo que es la oferta. Entonces, en estos sistemas se manejan altos inventarios cuando la demanda no está a los niveles de producción y pues se generará algún tipo de estrategias de marketing, estrategias de ventas que me permitan bajar los inventarios, pero el sistema nunca se detiene. Hay otro que es producción en masa, es muy similar al de flujo continuo y se enfoca en producir cada volumen de productos idénticos de una misma línea de producción. Sin embargo, no se realiza de forma continua, llega a ser intermitente. Esto quiere decir que el flujo operativo se reinicia una y otra vez, aunque las fábricas sigan parámetros de automatización y normalización. para llevar a cabo la producción en masa se requiere la integración de diferentes componentes, materiales, insumos individuales que a menudo son comprados a terceros. Uno de los ejemplos más eficientes de este tipo de producción lo que toma en la industria de bebidas gaseosas, especialmente en empresas como Coca-Cola y Pepsi. Ellos tienen sistemas de flujo, por eso son muy similares, tienen sistemas de flujo continuo en algunos procesos, pero para algunas bebidas pueden llegar a producir una gran cantidad, una gran masa y después de producir ese alto volumen pueden cambiar de un sabor, pueden cambiar de algún tipo de bebida a otra y eso hace que sea muy similar al de flujo continuo, pero el de flujo continuo pues entendimos, entenderemos que él nunca para. Entonces sigue produciendo y sigue produciendo las 24 horas de los 7 días de casi los 365 días del año. Conozco algunos sistemas productivos, por ejemplo, donde hay hornos que un horno para prenderlo puede llevar entre 3 y 4 días volverlo a prender, o sea, después de apagado. Ese tipo de procesos son los que nunca paran, entonces, no, pero es que estamos en Viernes Santo, estamos en primero de enero, no, nunca paran, porque llegar a parar, a detener un proceso sale mucho más costoso que hacer trabajar a las personas en esos días feridos que normalmente nadie trabaja. Entonces, esto para que, para que identifiquemos lo que sería el flujo continuo y producción en masa. Viene otro que es producción por lotes. Esos sistemas de producción industrial también se enfocan en la estandarización, pero la cantidad de productos fabricados es limitada, a diferencia de los procesos en masa y de flujo lineal y en la participación tecnológica suele ser menor. En esencia, se trata de crear una plantilla o modelo simplemente seguirla durante un proceso de ensamblaje o de transformación de materia prima en un producto terminado. La cantidad del producto, al igual que la frecuencia productiva, depende de características de la empresa y los requerimientos de su público o mercado. Esta práctica es común en pequeñas y medianas fábricas o empresas, como es el caso de las panaderías. Cuando hablamos de producción en lotes, para no ir tan lejos y hablar de las panaderías, ellos pueden llegar a producir un determinado pan. Entonces, hablemos el pan, no sé, de queso. Producen, hay panaderías muy grandes que producen lotes amplios, pero después de producir ese lote, pasan a otro tipo de pan, pan integral y van produciendo por esos lotes. esa producción por lotes también se da mucho con características de ese primer sistema que hablamos que era el de por trabajo o por órdenes, porque pueden llegar órdenes para un lote grande. ¿Cuál es la característica? Que acá, que en la producción por lotes hay diferentes etapas del proceso que casi siempre están agrupadas por tecnologías. Cuando estoy produciendo un lote, quien se mueve es ese lote a lo largo y ancho de cada una de esas etapas. Entonces, si estoy hablando de un proceso, no sé, de manufactura, de algún tipo de, pensemos, un producto que conlleve taladrado. Entonces, voy a sacar un mil, dos mil, tres mil piezas de un lote y ese lote todo se, 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 se ve, se mueve hacia el taladrado. Pero si después del taladrado va a otro proceso que puede ser rebabado. Entonces, todas esas mil piezas que conforman el lote pasan a otro proceso o a esta etapa que se llamaría el rebabado. Después de eso, pasa otra etapa suponiendo que sea ensamble y al final empaque. Pero todo se va moviendo por, por, por el grupo completo de unidades que conforman el lote. En el flujo continuo, por ejemplo, el sistema es estático pero ahí se mueve la pieza o el producto de manera individual. No necesariamente estamos moviendo en conjunto sino que él se mueve de manera individual por las diferentes etapas que conforman el proceso. Para poder, digamos, que comprender cómo sería el diagrama de un proceso, decimos que la representación gráfica de los procesos y son una herramienta de gran valor para analizar los mismos y ver qué aspectos se pueden introducir mejoras. La más importante para representar gráficamente un proceso es identificar el inicio y el fin de un proceso. Esto debe ser acordado por los grupos de trabajo y generalmente el inicio y el fin se representan con un ícono que es un óvalo. Cuando hablamos de un diagrama de proceso para, bien sea para cualquiera de estos tipos de procesos que mencionamos el día de hoy y algunos que se hayan quedado por mencionar es el que nos permite poderlo tener diagramado valga la redundancia a través de una representación gráfica. Gráfica quiere decir cómo puede hacer un plano del proceso y ese plano pues que también conlleva pues algunas características especiales. Sabemos que un diagrama de proceso siempre da un inicio y un fin con un óvalo y ahí entendemos que ahí termina el proceso. Hay unas acciones que están representadas o unas actividades que están determinadas por un rectángulo hay unos unas flechas que indican cuál es el flujo del proceso o sea no puede haber caos porque recordemos que son actividades que están ordenadas y por ese orden pues está dado a través de que debe haber un flujo con un flujo hacia dónde nos guía cada una de las etapas que anteceden a la otra y esas flechas que nos van indicando el flujo del proceso también se pueden encontrar en algún momento en una toma de decisiones esa toma de decisión que pues nos indica que coja una ruta si cumple o tome otra ruta si no cumple con un parámetro o con una especificación que está en ese proceso hay diferentes elementos que componen a un diagrama de proceso pero por ahora a manera de 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 qué de información pues les voy a representar este que vemos a continuación pues decimos que este inicio y fin se tienen una serie de acciones o actividades que integran el proceso y las actividades se vinculan unas a otras entre líneas conectoras que indican la secuencia que les mencionaba hacia dónde va el proceso hay determinadas actividades o acciones que implican una decisión y que hacen que el camino seguido por el proceso se bifurque se abra entonces un usuario solicita un suministro de un documento vamos a un proceso administrativo donde vamos a validar cuál es cuál es la ruta y cuáles son esas decisiones que en su momento puede llegar a surgir en este diagrama y entonces cumplen para iniciar dice cumple con las normas del copiar pegar entonces si cumple pues buscar documentos hacer fotocopias y enviar al usuario que lo está solicitando o informar al usuario sobre unas condiciones de servicio si no cumple y vuelve a iniciar el proceso y se vuelve cíclico hasta que continúe satisfaciendo las necesidades o los requerimientos esto es muy básico pero imaginemos que estamos en esa misma panadería que mencionamos hace un momento donde inicia el proceso pues iniciará quizás con una orden de trabajo para elaborar pan integral después pues dirá seleccionar los ingredientes o reunir los ingredientes habrá una decisión que diga están todos los ingredientes completos o los la lista satisface la orden de compra para o la orden de trabajo perdón para ese pedido entonces decimos sí si dice que no pues tendremos que volvernos a algún lado donde diga verificar o adicionar los ingredientes necesarios si dice que sí pues dirá integrar los ingredientes según no sé según la la receta o la fórmula no sé cómo se llame para hacer pan después dirá que amasar después dirá esos son procesos que se van identificando con un rectángulo donde tengo que ir nombrando cada uno de esos procesos y con unas líneas que me que me llevan hacia la ruta y terminará con un empaque quizás del pan pasando por horno y cada una de las actividades que ya conocemos que se pueden dar en un proceso de panadería eso es un diagrama de procesos que es importante en los diagramas uno puede llegar a sumarle algunas características como unos tiempos de producción para poder en alguna parte identificar cuáles son los procesos que retardan más todo el flujo para poder hacer un mejoramiento poder tener no sé un inventario para el balanceo de líneas y que me permita que la rata de salida o sea los tiempos de entrega sean más cortos eso se da pues a través de un análisis y por eso decimos que es una herramienta que nos permite tener gráficamente un proceso plasmado y que nos ayuda para la toma de decisiones o para el mejoramiento continuo esto se integra a ese sistema de producción que ya me estábamos mencionando anteriormente si ustedes recuerdan esta es la misma definición de este sistema de este sistema que está acá pero que ya habíamos mencionado anteriormente que era el sistema engloban todos los elementos que permiten la materia prima se convierte en un producto determinado y eso se da en todo este sistema que está diagramado bajo la herramienta de diagrama de proceso en esa digamos que para llegar a como está diagramado un proceso hablamos de una evolución de esa administración de la producción entonces decíamos que el ser humano nómada sólo consumía al principio los seres humanos eran nómadas y se implicaba que iban errantes de un lado a otro para satisfacer sus necesidades y utilizar los recursos que les brindaban la naturaleza en forma originaria se les daba hambre comían frutos y encontraban en el entorno natural consumía el agua disponible y se alimentaban con los animales que tenían a su alcance pero después en esa evolución los seres humanos cambiaron su forma de vida nómada sedentaria en algún momento también lo analizábamos decíamos oiga cuando se enfrentaron al problema económico se empezaron a dar cuenta de que los recursos que les brindaba la naturaleza se volvieron insuficientes para cubrir sus necesidades ¿qué tuvieron que hacer? tuvieron que empezar a producir y de ahí surgen los sistemas productivos cuando el hombre dijo oiga yo estoy consumiendo todo lo que la naturaleza me provee pero en algún momento se me acaba esto es limitado si yo no hago algo para producir pues cada una de esas tribus de esos hombres primitivos tendrían que empezar tenían que morir de hambre quizás porque la misma naturaleza no alcanzaba a abastecer lo que ellos necesitaban y entonces después de darse cuenta del problema económico decíamos que los seres los seres humanos se asentaron en lugares determinados y se convirtieron en agentes productores ya no solo cogían lo que la naturaleza les brindaba sino que utilizaban esos recursos para poder producir más entonces ya se encontraban la gallina ya no se la comían en ese primer almuerzo y se quedaban sin gallinas sino que buscaban la manera de producir huevos de producir más gallina más gallinas a través de la crianza pero una crianza que no no solo la naturaleza les proveía sino que ellos la planificaban entonces ya había una planificación de producción y en ese momento empezaron a aplicar el trabajo en tareas como cultivos agrícolas o la crianza de animales de esta manera el ser humano se convierte en agente productor pero desde luego los procesos productivos eran muy incipientes y rudimentarios entonces si se presentaron algunos algunos sistemas productivos organizados porque pues para yo poder tener un cultivo agrícola o para poder pensar en tener un par de animales que se me conviertan en dos pares y vayan creciendo exponencialmente para poder satisfacer mis necesidades de hambre y de comer algún tipo de carne no se logra obviamente no se logra con con sistemas productivos al azar desordenados si eran primitivos obviamente no tenían esa noción de planificación que contamos por ejemplo hoy por hoy que hay unos sistemas unas teorías administrativas que validamos eficiencia productividad que integramos tecnología y pues obviamente que con todo ello pues los sistemas productivos pues son incomparables con los de esos primeros sistemas que se fueron dando y organizando pero lo que es importante es saber que a raíz de esos sistemas rudimentarios de esos sistemas incipientes de esos sistemas que eran con una planificación muy muy vaga muy básica pues ahí es donde nace lo que conocemos hoy en día como la administración de la producción como la misma administración de empresas la misma ingeniería industrial que están dados a través de qué de sistemas productivos que permiten utilizar herramientas de mejoramiento y de planificación pero es ahí en esa evolución donde empezamos a hablar de de sistemas productivos pues por lo menos por esa primera necesidad de subsistencia y entonces viene una producción y los factores productivos ya ya no era consumir por consumir lo que la naturaleza daba como lo acabo de mencionar sino que empezamos a hablar de unos factores quienes son primordiales para obtener un bien o un servicio y para llegar a cabo esa producción se necesitaba la combinación de factores productivos y que son los factores productivos son los recursos o los insumos que utilizan las empresas para llevar a cabo la actividad económica eso es un factor pero ya enfocado en la organización organización como empresa no como el acto de organizar que ese ya sabemos que está implícito en cualquier proceso productivo o cualquier sistema y hay cuatro factores de producción agrupados en dos tipos hay unos factores originarios y hay unos factores derivados hay un factor que ha sido integrado últimamente que es el de tecnología pero ya lo vamos a ver que que pues básicamente todo proceso productivo estaba a través de estos cuatro factores ¿cuáles son los originarios? o sea los originarios son esos que la misma naturaleza provee uno la tierra dos el trabajo o la mano de obra la mano de obra también es un factor originario porque ya lo dijimos primero pues nosotros provenimos de la naturaleza otra cosa es que nos hemos organizado de una forma que a veces nos veamos artificiales pero somos naturales todavía entonces son esos factores originarios los que los que están compuestos por los factores naturales y vienen unos factores derivados que son por el mismo esfuerzo de este trabajo de este hombre que que pues con su con su hambre de saciar necesidades se fue organizando y mencionó algo que que es primordial hoy en día en cualquier proceso productivo y es el capital ese capital pues que que nos permite inyectar la misma tecnología nos permite abastecernos nos permite poder integrar nuevos elementos a los sistemas productivos para o bien sea ser más competitivos para obtener mayores volúmenes de producción para poder producir más más productos por lo menos de diferentes especies o o o una amplia gama de productos todo esto se logra a través de esto del capital y de la tecnología obviamente que los recursos naturales son esos que proveen insumos y materias primas que que ya van a a integrarse a cada uno de estos factores productivos para obtener bienes y servicios recordemos que por lo menos hay unos procesos de que son los extractivos que son esos esos primarios y esos esos procesos que están dados a través de la de las minas a través de la agricultura a través de la caza a través de la pesca como los como esos procesos primarios hay unos secundarios que es la transformación un sector terciario que es la comercialización y servicios cada uno de estos elementos se van integrando a esos sistemas productivos vienen los factores de producción originarios uno tierra recurso que nos proporcionan los insumos o las materias primas para realizar la producción son todos los recursos naturales como los minerales animales y plantas viene el factor trabajo que está dado a través del trabajo considerado como la actividad humana y aplicada a la transformación de esas materias primas que provienen de la tierra así como para elaborar el diseño todo el proceso de planificación planimetría y lo que sea pruebas necesarias desarrollo y la fabricación de los productos ese es el factor trabajo viene un factor capital dice que el capital influye en los instrumentos como máquinas instalaciones herramientas con las cuales se facilita el proceso de producción y aumenta el nivel de productividad de la empresa puede ser un capital líquido monetario que es entendido como dinero entonces cuando ustedes entiendan capital líquido no pero es que no es que estén produciendo agua sino hablamos de ese dinero que necesitamos inyectarle al proceso para poder poder ampliar planta de producción ampliar capacidad para poder adquirir insumos y todo lo que sea necesario a través de esa compra y hay un capital físico que también es entendido como algunas máquinas o algunos equipos o algunas instalaciones y viene ese último factor que les mencionaba que era el de tecnología que es un conjunto de conocimientos y métodos incorporados al proceso productivo para mejorar su eficiencia y su rentabilidad la tecnología puede incorporarse tanto a los procesos como a los productos entonces la tecnología viene a constituirse en un factor fundamental en la competitividad cuan más tecnología nosotros podamos integrar o bien sea un proceso productivo o bien sea a un producto como tal que le pueda inyectar tecnología que pueda integrarla para que satisfaga de una manera más amplia o más sencilla de hecho una necesidad de un cliente pues más competitivos vamos a ser esos son los cuatro factores productivos y como les decía esos factores productivos están dados hacia unos sectores productivos y hay una clasificación de Colin Clark que era la que le mencionaba hay un sector primario secundario y terciario dado el sector primario como el de agricultura el de pesca el de caza el de todos esos que están dados en la extracción de los recursos naturales hay un sector secundario que es el que está dado hacia la transformación de lo que extraímos y un sector terciario que es el que permite la comercialización o la prestación de servicios con base en qué en lo que se extrajo de la naturaleza y lo que se transformó en una materia prima hay algunos que han declarado ya un sector cuaternario que es como una subdivisión del sector terciario dice el documento y está a través de lo que es la producción intelectual entonces para algún actor hay algunos que van en contraposición y dicen que hace parte del sector terciario que es el de comercialización o producción de servicios pero para alguien y vale la pena aclararlo dicen que el sector cuaternario es ese que permite separar por decirlo de alguna manera la producción intelectual uno la producción de la naturaleza y está en el sector primario hay otro que es el de transformar esas materias primas o esos recursos que se extrajeron y hay uno terciario que era el que los comercializa o les decía presta bienes pero en algún momento alguien dijo bueno y la producción intelectual que donde la encajamos no es un sector primario porque si bien viene naturaleza pues no está extraído como tal de ella entonces en algún momento se habló de un sector cuaternario para poder darle un valor y una posición a toda la producción intelectual y de conocimiento pero esos son los sectores productivos donde se integran estos cuatro elementos estos cuatro factores que están dados de tierra trabajo capital y tecnología resumidos o integrados más bien a los sectores productivos por lo menos según la clasificación de Colin Clark y de los factores productivos viene a lo que son las funciones económicas una función de producción actividad cuyo fin es la extracción de recursos naturales y su posterior transformación esa es una función o sea que ya hablamos de sectores productivos hablamos de factores productivos y de funciones económicas la primera función económica en la de producción que es la extracción de recursos naturales y transformación de esos recursos naturales tanto las actividades agrarias dice y pesqueras como las mineras e industriales y las relacionadas con la construcción de obras públicas cada aclarar acá algo que pronto no le mencioné la extracción de petróleo está entendida no en el sector primario sino sino en el sector industrial que uno dice porque si estamos extrayendo de la naturaleza un recurso si pero a las condiciones de este de este o de esta actividad económica y todos los elementos que deben ser integrados al proceso está catalogado dentro del sector industrial y no el de extracción porque esos también son conocidos como sector de extracción sector industrial y sector de comercialización y servicios entonces hace parte de un proceso no de no de no de extracción sino un proceso de industrial o de producción dado a lo que son los hidrocarburos volvemos a las funciones ya está la función de producción que es la extracción y la transformación viene la función de distribución que identifica actividades encargadas de poner esos bienes a disposición de la población de quienes lo necesitan a disposición de los clientes y los que la proveen en toda una serie de servicios relacionados con el nivel de bienestar individual o social alcanzado se encuadran aquí las actividades de comercio educación sanidad ocio cultura hotelería reparaciones y todo lo demás entonces ya van dos funciones uno la distracción y producción dos la de la distribución viene una tercera que es la de circulación son actividades que actúan como insumos intermedios y dinamizan el sistema productivo organizando los flujos materiales mercancías o personas o inmateriales como el capital la información y la tecnología eso hace parte de una función de circulación porque son como comodines que se dan entre el proceso productivo bueno extractivo productivo y de comercialización necesarios para el funcionamiento de estos restantes se incluyen pues tanto las empresas de transporte como las de medios de comunicación y las de y las dedicadas a las finanzas seguros servicios a la producción ¿por qué no se entienden como 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 a esa función de producción o por qué no se integran porque si yo produzco pero contrato a alguien que solo me transporte esos productos o esos bienes que produce él no está él no hace parte de un proceso de transformación él no hace parte de un proceso de extracción y él tampoco hace parte de esta función de distribución como tal porque él no lo está vendiendo él simplemente está prestando un servicio de transportar de un lugar a otro y eso se contaría como ese comodín como se nos decía entre comillas que es el que permite que se integren las dos anteriores funciones por eso habla también de finanzas o de seguros voy a comprar un seguro pero es que el seguro no el seguro no transforma el seguro no vende mis productos entonces ni hace parte de los que están integrando la función de comercialización ni los de extracción ni los de producción sino que un seguro simplemente lo que hace es brindarle eso una póliza que le permita cubrir un bien producido y ya pero él no vende él no produce él simplemente está cubriendo este estos bienes que se produjeron y hay una función de regulación aquellas actividades encargadas del mantenimiento de reglamentación del control y la gestión del sistema tales como la administración pública tanto civil como militar organismos internacionales y organizaciones privadas todo lo que tenga que ver con quienes regulen las anteriores funciones están también integradas a ese a ese a ese sistema productivo o a esos sectores productivos desde las funciones económicas entonces una función extrae y esa misma transforma hay otra que comercializa hay otra que sirve como in para que las dos anteriores se integren a los clientes al mercado objetivo y hay otro que regula para que para que esa integración se va se dé bajo unos bajo unas normas bajo unos parámetros establecidos entonces sabemos que hay organizaciones privadas hay organizaciones militares hay organizaciones transnacionales hay organizaciones que pueden hacer muchas la mayoría pertenecen al sector público y son las que regulan todas las anteriores funciones esta integración entonces se logra a través de ella que obtengamos bienes y servicios que esas que esa obtención se dé a través de la integración de unos recursos que han sido extraídos de esos factores productivos que provienen de la de la tierra que son que son sujetos a una transformación en ese sector secundario o industrial que son comercializados en ese tercer sector económico y es de su función de comercialización y que alguien tiene que regularlo a través de normatividades y a través de unas políticas que permitan una comercialización sana justa equitativa y utilizamos por ahí otros servicios que son los que nos ayudan a a servir de comodín en ese en ese desarrollo de la actividad económica desde que sale de la tierra como un recurso hasta que termina como un producto terminado a disposición de un cliente final entonces de esta manera pues vemos lo que es parte de la evolución de lo que es la la los sistemas productivos los factores productivos como se integran y las funciones de producción o funciones económicas de los sistemas productivos ahora sí pues ahí con ello terminamos lo que es el la temática del día de hoy es